hoy en día es la foto del polvo, si era en la mesa, un grupo comercial, unos viejos y a partir de ahí a negociar al final pensamos que el computador es una obra comparativa, en el año 2017 hicimos 27 de las vivencias, ocurrimos, este año, el 2018 pasado, el 2015, nadie se da mejoría ¿Dónde me confundes? ¿Dónde está el ácido? ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está el ácido? ¿Dónde está el ácido? Es una gran necesidad de la educación para los jóvenes, los jóvenes necesitan poder contar una vez más por qué están en la mesa ¿Dónde está el ácido? ¿Dónde está el ácido? ¿Dónde está el ácido? Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.